Me han cogido malas timañas, hasta siempre quedar en cruda, formando 20 margencias y queriendo un bebé. A esta hora de la madrugada evocamos a una de las futuras cimeras de la música cubana. Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, conocido por todos como Benin Ring. Santa Isabel de las Lajas Santa Isabel de las Lajas lo vio nacer el 24 de agosto de 1919. Desde un joven aprendió a tocar la guitarra, así se autoacompañaba cuando cantaba. En 19... Durante unos tres años continuó su peregrinar hasta que Ciro Rodríguez logró que Miguel Matamoros, director del trío Matamoros, lo escuchara. A este le gustó su voz y lo contrató como suplente. Con ellos viajó a México. Allí consolidó su carrera y después regresó. Ernesto Duarte descubrió su talento para el bolero y los éxitos de ese género en su voz no se hicieron esperar. Más tarde brilló aún más no solo como cantante, también como compositor y director de su banda gigante. Cuando se escuchan sus interpretaciones de Santa Isabel de las Lajas, Cienfuegos, Dolor y Perdón, Maracaibo, Elige Tú, que canto yo, así como sus dúos memorables con Lalo Montaner, Pedro Vargas y Alfredo Sabel, no cabe dudas de que Benin Moré fue, es y será el bárbaro del ritmo.